¡Ay, ay, ay, chiquitito! ¡Lo vamos recordando! ¡A la linda tierra de Nostelengo! ¡Me lo metes marido para ti! ¡Adiós, Pitalia! ¡Más allá! ¡A la linda tierra de Nostelengo! ¡Más allá de Nostelengo! ¡Sí, señor! ¡Más allá de Nostelengo! 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 3, 4, 93 en acción, de fiesta está mi aldea, fiesta, sus habitantes vienen con gran devoción. Rindió homenaje a su patrón, es milagroso Cristo de Iacapetagua, de rodillas te pedimos bendición, venga a gozar, venga a bailar, a disfrutar en esta fiesta tan popular. Aldea Pizar, te canto yo, esta canción la concedida descantará. Música Música Esos son los sentimientos, compa, de su alma de mi tierra, la única de Tepán, Guatemala, sí señor. Música 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 Música